Presidenta, bueno, yo quiero felicitar al Senador Rodas, te felicito Antonio, la verdad que esta declaración de interés de esta obra es trascendental para nosotros, por lo que has dicho claramente, por difundir nuestra historia, para que se conozcan la evolución de nuestros pueblos y para que de alguna manera todos sepan del esfuerzo que se tuvo que hacer en esta localidad para tener hoy el lugar que todos tenemos y que, como dijo Antonio, ha tenido un desarrollo en los últimos años muy, muy importante. Y también quiero referirme a Ricardo Sosa y a Gisela, los conozco perfectamente, sé de su esfuerzo, de su seriedad, de su responsabilidad para finalmente poder concretar esta obra, le ha llevado muchísimo tiempo, y entonces me parece que la política se construye también con gestos, y poder hacer esto y de alguna manera poder difundir esta obra de gente del interior que con muchísimo, con mucha responsabilidad y mucho esfuerzo pudieron llegar hasta acá, me parece que es un hecho trascendental. Así que Presidenta, quiero decirles que acompaño con la firma y te felicito nuevamente, Antonio, por esta iniciativa. Muchas gracias.